mis amigas y amigos muy buen día a todos feliz martes vean aquí salí hoy temprano del trabajo y me vine a la TJ Maxx a ver qué es lo que nos ofrece en bolsas están mis amigas que revientan la verdad tienen tanta pero tanta bolsa que no me lo puedo creer 30 dólares por esta vean trae este monederito trae ok tuve que parar el video para leer es un monederito un card holder o sea para sus tarjetas estoy tratando de abrirlo tengan de paciencia vean trae la cadenita pero esta cadenita se le puede quitar así que puede cargarlo uno dentro de su bolsita sin la cadenita este es un headband para su cabello y vean qué preciosa la bolsita de borreguito siempre se lo digo mi bolsita de tabla aquí atrás y está esta otra belleza que se está robando la atención de las bolsa chau de borrego vean esta qué belleza también este es de la marca aldo pero me encantan los colores que tiene de 35 dólares mis amigas vean ya que adentro llevo un puño de cintos de michael course que me encontré con levilla grande así que están en color blanco por un lado café por el otro y también llevo unos color oscuro por un lado y así a mocha por el otro llevo en varios tamaños de 17 dólares cada uno así que ya saben pregúntenme ok si están interesadas en alguno y aquí atrás están otras firmar en mucha pero muchas firmar en esta está preciosa vean nada más con su correa ajustable de 35 dólares también y creo que aquí en la parte de atrás había una que me estaba gritando mi nombre aquí está esta cosa no está hable y hable que se las enseñe es una coro mis amigas una coro de 60 dolaritos vean nada más es una mochilita nunca había mirado mochilitas y menos así de bellas como esta está preciosa creo que me la llevo que si alguien está interesado déjeme saber si no puede saber qué hago con ella porque la verdad se me hizo muy bonita aquí está son de la marca de aquí en guay hay bastantes de ellas en diferentes colores por 60 dólares está rayadita esta expresión en guay sí y esta es de solamente 30 dólar y dos ay dios mío cuánta belleza aquí hay una chica en guay toda blanca por 100 dólares pero vean la correa que se carga se puede ser cross party o se puede agarrar así nada más tiene su cierre en el centro y lo que quiero ver es si tiene su bolsa para el polvo y disculpen mientras le meto la mano a la bolsa pero no no trae bolsa para el polvo mis amigas y amigos siento que le ando poniendo el cuerno a la ross pero la verdad es que ahorita estamos súper bajos en bolsitas y ya ven que el negocio tiene que seguir y tenemos que aventurarnos fuera a buscar las cosas que ocupamos así que por eso es que ando aquí aquí explicación 35 dólares por esta ven que me siento tan culpable que se les tengo que dar una explicación porque ando acá fuera en otra tienda esta es valentina de 60 dólares qué bonita está tiene su cierre aquí en el centro qué fuerte es el color parece una natasha y patricia nash bien ya le cambié el nombre es patricia nash de 60 dólares a nenet la por esta trayesta de 40 dólares es como una crossbody nada más para su celular nenet la por hace cositas muy pero muy bellas vean bolsitas así nada más de 80 dólares dios mío esta no es una bolsita así nada más esto es una lucky brand por eso es el precio este aquí hay una harbor second vean lo grande que está hecho esto también es de 80 dólares y en bolsitas crossbody no se diga que está llenísimo en primero vamos a mirar estas cositas para viajar este es un trip y set son tres piezas con su candadito está para poner su nombre 5 dólares por esta parece que esto es como una cosmetiquera de 16 dólares este es un traveling piece de seis piezas también para organizar sus cosas para viajar de 11 dólares ven ahí lo tienen así en otro color aquí está este otro que es para organizar sus vitaminas o pastillas también al viajar de cuatro dólares igual aquí tienen sus botellitas para su shampoo y cositas que tengan que llevar a su viaje de seis dólares y aquí tienen este trae las mascarillas trae los boots y pesos para ponerse en los pies para proteger sus zapatos ya ven si no quieren andar pisoteando lugares muy sucios y trae antibacterial para trae toallitas antibacteriales un buen paquetito 9 dólares por estos y aquí está otro paquetito vean este me gusta más este es de 8 dólares y mucha cosa bella una bolsita marca bebé 18 dólares y en esta pequeñez miro bastante color en ella este es carland pero tengan chiquitita crossbody de 40 dolaritos y trae espacio para todas sus tarjetas aquí vean nada más que pequeñita estas son dkny solamente para su celular así de 50 dólares y esta es una como carterita alargada con su cadenita crossbody por 50 dólares también otra dkny vean que hermosuras que pequeñeces 20 dólares por esta tiene un cierre aquí y tiene su espacio para sus tarjetas en esta sección me estoy animando a comprarme una se me hacen preciosas esta es de esta misma marca que yo no lo conozco pero a lo mejor usted sí 20 dólares por ella y aquí está está en doradito con negro por 50 dólares esta es la marca dice que está hecho en italia mis amigas así que si quieren una bolsita italiana aquí está tírenla y vengo por ella a una 9 west con sus cadenitas de 25 dólares aquí veo otras firmar en flor y aditas estas son de 25 dólares también y aquí abajo están estas que es esta les digo que tantas marcas que yo la verdad ni conozco 50 dólares por esta creo que sí es cierto a mí díganme que es a mí y si las conozco pero todas estas marcas de aquí me siento perdido pero vamos a aprender y que en guay vean los brillitos tiene su correa ajustable de 70 dólares parece que es vean estos timaren de 50 dólares estas son con su correa está amplia que está aquí y luego tienen su correa regular y parece que traen un monedero redondito para esta correa aquí tiene la sección para poner un monedero que por cierto alguien se llevó este día y está de la esquina esta es con doble cierre verán qué detalles 80 dólares por esta pequeñez está preciosa le he dado la vuelta casi a todo y no miro ninguna guía sin ninguna tome así que mis amigas creo que estas son la mayoría de quién guay y otras marcas y en esta también su correa amplia es de original 178 dólares aquí la tienen por 80 dólares y bastante pero bastante espacio para sus cosas mis amigas está grandisísima vean comparada a mi mano es un bolsono monón la preciosura de patricia nash también de 80 dólares mochilota mis amigas de la marca juicy couture por solamente 30 dólares pero es una mega mochila aquí están estas timaren pequeñita de 20 dólares y qué es esta cosita y nada más 60 dólares por esta y esta es la marca qué únicas las bolsitas que tienen aquí estas timaren de 30 dólares en color verde ya tiene su cierre aquí en el centro y aquí tienen algunas microcores oh antes de ir a ver las microcores vean este faro súper diferente por solamente 50 dólares bueno vamos a mirar las microcores que están aquí abajo que son estas totalmente diferentes con su correa ajustable por 100 dólares y unas timaren mochilotota por 40 dolaritos por fin hasta que encuentro una guía aquí vean este es así como de charol trae su tarjetero también por 40 dólares cierre en el centro está como perdidita ahí bastantes altos en diferentes colores vean nada más qué belleza bolsitas de la marca Anne Klein por 30 dólares las tienen en diferentes colores y luego aquí está otra en la parte de abajo un tote grandísimo por 40 dólares y viene con esta incluida Steam Madden super pequeñita en 25 dólares vean con su correa ajustable también por fin hasta que encontramos una Tommy Tommy algo ya nos vamos felices ahora sí 40 dólares por esta no se crean estoy jugando lo digo por algunos comentarios que me han dejado esta es una Coach de 150 dólares es como bomba chadita tienen sus agarraderas, su correa Kate Spade que la verdad nunca la verdad me piden esta marca pero vamos a verla porque está preciosa es de solo 99 dólares y aquí atrás mira una Ralph Lauren esta es así vean es como un costalototote en azul bello vamos a ponerla aquí arriba de solamente 100 dólares y aquí en esta sección tienen todas las GKNY que se puedan imaginar trae su correa para hacerse crossbody dentro otra GKNY con cadenitas en un rojo precioso de 80 dólares vean esta no le veo el precio aquí lo tiene esta es de 90 dólares igual vean estas que están aquí 90 dólares también y aquí atrás está otra GKNY esta es de 80 dolaritos no me digan que esto también es GKNY y si mis amigas si es una GKNY igual de parece que de 80 dolaritos esperemos y que algunos de ustedes puedan encontrar bolsitas aquí para llenar sus órdenes dan 60 dólares por esta y las tienen así alargaditas en rojo también por 60 dólares Toads de 90 y les enseño unas cuantas más y nos vamos a otras secciones amigos aquí está esta la marca dice Arcadia y es de 100 dolaritos y aquí de este lado mis amigas vienen hasta de perritos 10 dólares por esta esta es una Nine West es una crossbody de 20 dólares está en rosadito creo que es una Betsy Johnson de solamente 10 dólares también y veo algunas donde están vean como está Carl esta tiene cierre en el centro y bastante espacio para sus tarjetas de 35 dólares esta Jessica Tour también con el cierre en el centro de 13 dólares y aquí miren algo diferente que es como un pouch nada más de honguitos y ni siquiera tiene el precio mis amigas otra DKNY esta es de 30 dólares solamente con un cierre en el centro la tienen en este tono como un rosa palo y aquí veo estas de Nenelle Lepore de solamente 10 dólares tienen bastantes carteritas mis amigas pero como pueden ver ninguna Tommy ninguna Guess bueno mis amigas vámonos ya porque que creen me fui a trabajar a la Ross y como salimos un poquito temprano en vez de ganar para la casa que arranco corriendo a otra tienda mi desesperación por venir a ver qué es lo que encontraba aquí en la TJ Maxx y a comprar unas cositas en la Burlington del video que les hice ayer así que mis amigas las quiero mucho que el eterno me los bendiga besitos a todas nos miramos mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!